Y cada vez está todavía más embrollado este caso, muy, 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 muy embrollado y muy peligroso. A mí me encantó esta caricatura que ustedes ven ahí. Pónganmela en pantalla completa, señor director, para que, si alguien quiere leerla, correcto. Dice, ¿qué estás haciendo, que estás haciendo diligencia para conseguirme la libertad? No, 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 tumba eso. Que mientras esto aquí siga así de bueno, yo no me voy. Dice un preso, porque como ellos están ahí en la fortaleza Duarte, nadie quiere irse. Y uno de los ejemplos es lo de las maquinitas, tragamonedas que tienen hasta eso. Están prohibidas aquí afuera, pero allá están permitidas, porque ahí hay de todo. Vamos a escuchar a Randy Rodríguez, reo de la fortaleza Duarte, que denuncia que su vida corre peligro en el búnker de esa cárcel, ya que se le implica con la entrada de dos armas de fuego al centro carcelario y dijo que unos tales Mamateta y Valentín serían las personas responsables si a él le llegara a pasar algo. Estos nombres han sonado en diferentes circunstancias en medio de todo esto, pero vamos a escuchar a este muchacho. Buenas noches, mi gente. Escuchen bien, lo que les voy a decir, Mary. Mi vida corre peligro aquí. Yo estoy en el búnker de San Francisco de Macorre y Mary, donde aquí hay personas, donde aquí hay personas que tienen 4 y 5 años secuestrados porque son secuestros. Yo quiero que pongan todas las autoridades, todos los periodistas, todo el mundo, estos conocimientos, que si me pasa algo, mi vida corre peligro aquí porque me están acusando de algo, mencionándome en algo, como el doctor Pistola en la cárcel de San Francisco de Macorre, que yo no tengo que bailar con eso. A Mamateta y a Valentín, que lo que me pasa a mí yo soy responsable. Y a todo el mundo. Así que los periodistas, todo el mundo, hagan esto viral, que hagan esto viral para que todo el mundo venga y que la prensa venga aquí, que la prensa venga aquí a chequear esto, que la prensa venga aquí a chequear esto, se da por cerca y todo el mundo. Así que, pónganse a hablar con eso porque me vienen a coger peligro aquí en el búnker, donde quedan muchísimas personas, cinco y seis años, cuatro. Entre llanto, los familiares, las hijas del que resultó muerto, el reo Francisco, Fausto Francisco Capellán Guillén, dicen que esas pertenencias que recibieron no son las de él, que él era un hombre rico en la cárcel, su padre, que era prestamista ahí en la cárcel, y ellas acusan al anterior prevoste de la cárcel, que esto se ha hablado muchísimo de Luis Rodríguez, que uno de los casos que destapó esta muerte y otras muchas que se han producido, es el control de esa fortaleza Duarte por parte de los internos. Ahí hay un grupo de bandas, grupos, grupos de bandas que se disputan esto, encabezadas por uno y otro bando, gentes de aquí sobre todo, capitaleños, son diferentes los grupos. Algunos responden al narcotráfico local, y así, ahí hay de todo, y por eso es que todo esto se produce. Vamos a escuchar a Nicole, que de nuevo es protagonista en estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!